Que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo El dia de hoy estaremos hablando sobre los parra o bueno los que quedan que es Cesar y Cristian El dia de hoy estuvieron compartiendo un audio bastante interesante que podria ser la proxima cancion de los parras Ya que mencionan algunas cositas como en homenaje a Carlos su hermano aparte de que era integrante de los parra Pues tambien es su familia es un hermano si obviamente lo extrañan muchisimo Y hay un audio que llama bastante la atencion la verdad no se si ya lo habian hecho no se Pero pues obviamente tambien se podria prestar para que sea un audio en esto de inteligencia artificial Este no sabemos pero lo que si es que se siente mucho como cuando sacaron el tema de mi hermano El cual es un tema que va dirigido a Carlos Parra de parte de los pues de Cristian y de Cesar Que obviamente se presta muchisimo para que sea algo identico pero pues no sabemos si podria ser la siguiente cancion O podria ser lo que es inteligencia artificial A continuacion les voy a mostrar una parte de audio y ustedes como fanaticos que deben de saber mas sobre el tema Quiero que me comenten si ya habian escuchado eso si ya sabian de eso si tiene muchisimo tiempo Y todo ustedes saben todo de ellos asi que comentame al final de este video A continuacion les muestro una parte de este audio Y bueno amigos como pudimos ver ahi se ve claramente que esto no sabemos si es reciente si es de una cancion La verdad yo desconozco personalmente no lo se Ya que obviamente me la llevo subiendo muchisimo contenido Y no me da tiempo de escuchar canciones, musica de diferentes artistas Y mucho menos de solamente un artista Pero comentanos tu si habias escuchado ese audio ya que lo estan compartiendo en tiktok Como este viralizandolo De que podria ser el siguiente audio o palabras de Cesar y de Cristian hacia Carlos Parra Obviamente todo esto sigue doliendo lamentablemente Comentame que es lo que opinas a todo esto También de nuestro contenido Ya saben amigos si les gusto este video Dejanos tu like, suscribete, activa la campanita Comparte nuestro contenido con algún amigo o algún familiar Para seguir creciendo nuestra audiencia Muchisimas gracias por todo su apoyo Y por haber visto este video Yo me despido Adios 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 Adios